Definitivamente el mejor negocio del que haya escuchado Y créanme que si Estados Unidos le hiciera la misma propuesta a Colombia con los F-16 Que le ha querido vender a un exorbitante precio Diría que sí Y es que han llegado a Perú los 6 helicópteros Morsa que compró a España por 600 euros Así tal cual Perú ha comprado 6 helicópteros CH-3D Sea King por 600 euros Eso significa que cada helicóptero le costó 100 euros Y ahora mismo te explico por qué Pase resulta que esos helicópteros fueron dados de baja en la Armada Española Ya después de aproximadamente 56 años de servicio Y España al no tenerlos más en operatividad y tampoco encontrar un comprador Decidió venderlos por este módico precio Esta operación fue autorizada por el Consejo de Ministros a principios de octubre del año 2022 Para su venta a Perú junto a un paquete de repuestos Las aeronaves en particular son los Sikorsky SH-3 Sea King Designado como S-61 Y son helicópteros bimotor purivalente Aunque destinado principalmente a la guerra antisubmarina Fue fabricado por la compañía estadounidense Sikorsky Aircraft Y así utilizado tanto por la Marina Estadounidense como la Armada Argentina La Marina de Brasil, España, Venezuela, Italia, Japón, Malasia, Irak, Irán, Dinamarca y Canadá Y ahora Perú El CH-3D Sikink cuenta con unas especificaciones técnicas Que van desde el peso máximo al despegue de 10.000 kilogramos Una velocidad máxima operativa de 270 kilómetros por hora Un alcance de 1.000 kilómetros y un techo de vuelo de 14.000 pies Y bueno, la verdad es que por una aeronave de 56 años de servicio por 100 euros Tampoco está nada mal Además de que incluye un paquete de repuestos ¿Tú qué opinas? Ahora para continuar con las noticias de Perú Es que el gobierno peruano pretende adquirir un avión de alerta temprana aerotransportado Además de nuevos radares terrestres para reforzar la seguridad de sus fronteras Sin embargo aquí nos interesa el avión de alerta temprana La presidenta Dina Pobloarte anunció la futura adquisición de un avión de alerta temprana Aerotransportado Que será destinado a la detección de aviones y embarcaciones ilegales Que según sus palabras está vinculado normalmente con el narcotráfico La tala y la minería ilegal además del contrabando Aunque no está mencionado qué tipo de aeronave es la que planea adquirir Perú Se puede decir que es una magnífica compra Ya que estos aviones son el ojo de una fuerza armada Y pueden ser utilizados en una amplia gama de misiones Además de ejecutarlas a la perfección Y esta aeronave sumada a las dos aeronaves tipo Farshire C-26 de mando control e inteligencia electrónica Y las dos Learjack 36 de reconocimiento electrónico Dejaría a Perú con una buena flota de este tipo de aeronaves Lo único que faltaría es de guerra electrónica Y hablando de esto te voy a dejar un video que ya hice En donde explico las diferencias de estas dos aeronaves Y así me dejas en los comentarios sobre la adquisición de este tipo de aeronaves para Perú Una que está por concretarse y otra que probablemente podría ser una buena adquisición Que lo disfrutes Las aeronaves que poseen un sistema de alerta temprana y control al transportado Portan un sistema, valga la redundancia, de radar diseñado para detectar aeronaves En principio, claro está Estos sistemas son usados a gran altura Y estos radares permiten a los operadores distinguir entre aeronaves amigas u hostiles A cientos de kilómetros de distancia Estas aeronaves pueden ser usadas para operaciones aéreas tanto defensivas como ofensivas Ya que ofensivamente el sistema puede ser usado para dirigir a los aviones de combate de la coalición A sus objetivos Y defensivamente para contraataques Además, estas aeronaves pueden ser utilizadas para hallar a cabo tareas de vigilancia Funciones de mando y control y dirección de batallas Ahora bien, los sistemas más avanzados están diseñados para proporcionar la inteligencia necesaria Para mantener la superioridad aérea y la vigilancia del campo de batalla Incluyendo aeronaves y cualquier tipo de vehículo que se movilice por tierra o agua Te lo pongo en los términos más simplificados posibles Básicamente es un avión radar Como si fuera una torre de control de un aeropuerto Recibiendo la información de todos sus vuelos que entran y salen Creo que la alerta temprana es más sencilla de entender Ahora vamos con la guerra electrónica que es un tanto más compleja Y para explicártelo voy a dejar que mi yo del pasado lo haga Así que préstame mucha atención Ahora bien, las fuerzas armadas están dando pasos agigantados en el ámbito de la guerra electrónica Y a mi parecer esto cambiaría por completo el juego Ya que la guerra electrónica consiste en una actividad tecnológica y electrónica Con el fin de determinar, explotar, reducir o impedir el uso hostil de todos los espectros de energía Y a la vez conservar la utilización de dicho espectro en beneficio propio Y dada la complejidad de las operaciones militares La guerra electrónica se divide en tres partes elementales La primera es la medida de apoyo de guerra electrónica Y es el área que comprende las acciones adoptadas para buscar, interceptar, identificar o ubicar fuentes de energía electromagnética Irradiada con el fin de obtener un reconocimiento inmediato de la amenaza La segunda es la contramedida electrónica Esta área comprende las acciones adoptadas para impedir o reducir la utilización enemiga del espectro electromagnético Incluyen la perturbación electrónica Que es la deliberada radiación, re-radiación o reflexión de energía electromagnética Con el objetivo de reducir la utilización por parte del enemigo del dispositivo, equipo o sistemas electrónicos También incluye el engaño electrónico Esta es la alteración, absorción o reflexión de energía electromagnética Con la intención de desorientar al enemigo en la interpretación o uso de la información recibida a través de sus sistemas electrónicos Y de esta rama existen dos categorías Que es el engaño electrónico manipulativo Y lo que hace es simular una radiación electromagnética amiga Y el engaño electromagnético imitativo Esta es la introducción de radiaciones en los canales enemigos con el fin de imitar sus propias emisiones Y la última parte elemental de la guerra electrónica es la medida de protección electrónica Esta área comprende la adopción de medidas encaminadas a asegurar el uso propio del espectro electromagnético A pesar del empleo de la guerra electrónica por parte del enemigo Y un avión que emplea muy bien estas tecnologías es el EA-18G Growler Y es el que has estado viendo en pantalla Esta aeronave usa sistemas como el ALQ-99 Tiendo este un sistema de interferencia integrado a aerotransportado diseñado y fabricado por EDO Corporation Y es capaz de interceptar, procesar automáticamente e interferir las señales de radiofrecuencia recibidas Además con pods de guerra electrónica como este Cualquier avión podría optar por esta tecnología y ser un avión de guerra electrónica Y no necesariamente tiene que ser un avión furtivo para ser invisible ante los radares Esto significa que no hay que gastar millones de presupuesto en conseguir un diseño furtivo para una aeronave Y sería así como una aeronave 122 millones de dólares más económica que el F-22 Raptor Como lo es el F-15 Eagle Puede incursionar en territorio hostil y ser capaz de bloquear las señales de rara enemigas y pasar desapercibido Ya no sería necesario un avión que pueda absorber o reireccionar las ondas de rara enemigas Sino un pod que pueda literalmente bloquearlas Por otro lado se está trabajando en el control de emisiones Y se trata del control selectivo de energía electromagnética o acústica emitida Con el fin de minimizar la detección de la misma por los sensores enemigos O bien para mejorar las prestaciones de los sensores instalados Sé que es demasiada información en muy poco tiempo Así que te invito a que vuelvas a ver la sección de guerra electrónica para entenderla mejor Yo por mi parte te he presentado la diferencia de cada sistema Y espero que ahora todo quede mucho más claro Gracias por ver este video, espero lo hayas disfrutado No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho Darle like a este video y compartirlo con tus amigos Eso me ayudaría muchísimo Y por último no olvides que en V1Aeronautics vamos más allá del cielo ¡Suscríbete al canal!